¡Latinos! ¡Vámonos! ¡Móndense! ¡En mi tránsito exprés! ¡Embarcando! Si me ven venyando con una chica, bailando solo en la pista, le pato encima de un mamá gritando ¡Oy, oy, 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 oy! Rimo llamado Soka, es como una droga que corre por mi vena, la llevo en mi cabeza, es parte de mí como mi sombra. Sombra, sombra. Rimo que no me deja escapar, me habla y me llama. El cuerpo me lo pone a temblar, temblar, que temblar. Me tienen droga, no puedo parar. ¡Ay, pues me tienen! Meñando por acá, te digo. Meñando para allá, ¡Ay, Dios! Meñando por acá, gritando ¡Oy, oy, 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 oy! Meñando por acá, me tienen. Meñando para allá, te digo. Meñando por acá, diciendo ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ay! Meñando, voy, gozando. ¡Ay! Meñando, ye, 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 ¡ay! Meñando Gozando Meñando Si me ven meñando con una chica Bailando solo en la pista Trepado encima de un mamá Gritando Hey, 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 hey Rimo que está ardiente Me tiene bien caliente No puedo detenerme Aunque comente la gente Este rimo no es ilegal Ilegal, ilegal El DJ me tiene en la fiesta Fiesta, fiesta Todo el mundo lleguen y pruébenlo ya Lleguen y si llegan Se los juro que les va a impactar Todos vengan Bailar, bailar, bailar Vengan todos a bailar 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 Hey, meñando Voy Gozando Hey, meñando Yeah, 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 yeah Hey, meñando Voy Gozando Hey, meñando Yeah, yeah, no me culpe a mí Te culpare la música No me culpe a mí Te culpare la música No me culpe a mí Te culpare la música No me culpe a mí Te culpare la música Todo el mundo Mi nuevo ribolle que traigo yo Pegando en Miami y también en Nueva York Con un tremendo swing de guz en mi son Se llama Soca Latino, mi nueva sensación Es bomba, 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 bomba Para mi gente que están en la onda Es bomba, 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 bomba Manos arriba quiero ver en la fiesta Meñando Gozando Meñando Meñando Gozando Meñando Bailar, bailar, bailar Me encantó no a bailar Bailar, bailar, bailar Me encantó no a bailar Bailar, bailar, bailar Me encantó no a bailar Bailar, bailar, bailar Ay, meñando, gozando, meñando Ay, meñando, gozando, meñando Ay, meñando, gozando, 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 go